¿Quién será mi madre? ¿Quién será mi padre? ¿Por qué no lucharían para levantarme? ¿Por qué me dejarían en brazos extraños? ¿Por qué me engendraron si iban a botarme? ¿O sería que yo mucho daño les hice? Con mi venida al mundo tal vez no fueron felices ¿Por qué no pensarían antes de hacer las cosas? ¿Y no hubiera nacido con esta triste historia? Aunque mis padrastros son muy buenos conmigo Sé que no son mis padres por eso feliz no vivo Aún siento el desprecio que me hicieron cuando niño Los que debían quererme me negaron su cariño Sé que mis padrastros tuvieron pesar conmigo Cuando abandonado me encontraron sin abrigo Sé que me recogieron más por pesar que por cariño Es la triste verdad aunque nunca lo hayan dicho Por eso mi vida es amarga y sin sentido Sin saber mis padres quienes son y si están vivos Me duele su abandono aunque yo no sé el motivo Tal vez yo vine al mundo sin que nadie haya querido Aunque mis padrastros son muy buenos conmigo Sé que no son mis padres por eso feliz no vivo Aún siento el desprecio que me hicieron cuando niño Los que debían quererme me negaron su cariño Aún siento el desprecio que me hicieron cuando niño Los que debían quererme me negaron su cariño